Para tus ojos verdes amor de caña verde Para tu piel dorada mi ser de espigas sembradas Para tus ojos verdes amor de caña verde Para tu piel dorada mi ser de espigas sembradas Para ti mi canción bajará la quebrada Que la llegue al río donde estás amada Y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis Versos de amor para decirte mi voz A tajitos de caña llegaste a mi vida A tajitos de miel endulzaste mi alma Y a tajitos de amor te fui queriendo Como la caña verde al sol y el pan al espigas Como la caña verde al sol y el pan al espigas Para ti mi canción bajará la quebrada Ojalá llegue al río donde estás amado A tajitos de caña Ya llegaste a mi vida A tajitos de miel endulzaste mi alma Y a tajitos de caña verde al sol y el pan al espigas Y a tajitos de amor te fui queriendo Como la caña verde al sol y el pan y el pan al espigas ¡Bien, bien, bien! ¡Esta es la, esta es la voz!